Yo me traje, ahora si, cierra y te puede ir a sentar. Gracias. Ah, bueno, a la IFE mejor, ¿verdad? No, 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 está bien. Ah, eso no se ve. Esa caligrafía no... Bueno, no importa, bueno, vale, pero coño, nos vamos a aquí, ¿ah? Permite, está mal límita. Por lo menos nos hizo el favor. Ahora, dime, busca ahí la definición del límite para la cinta total. Horizontal. Se debe cumplir que cuando el límite de Fx, cuando X tiende a infinito, si me da un valor, esa es Y igual tanto, ese es mi asíntota horizontal. Bueno, vamos a calcular ese límite. Yo le digo límite, ¿no? Cuando X tiende a infinito, infinito, quito el 1 y coloco el infinito, está aquí. Y, fíjense que está a la izquierda, ¿no? Es de ambas. De ambas. Y entonces, esto está, ahí está mi límite, y le digo igual, 1. En Y igual 1. 1, está dando 1. Entonces, Y igual 1, es una asíntota, ¿cómo es esta? ¿Esta? Horizontal. ¿Ven? Más nada, no busco más nada. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Escribo Y igual 1. Y igual 1. Y le digo grafica. Y ahí está, vamos a cambiarle de color, que amarillo no se ve. Esta, es como verde. Sí, sí, sí. ¿Se ve mejor? Mejor que vamos sobre la... Ajá, ahí está, mi asiento. ¿Sí? Ahora, oblicua no hay. Entendiendo que no hay infinito y infinito. ¿Por qué no hay asíntota oblicua? Porque la asíntota oblicua es Y igual M de X más R. Y si hay una horizontal, ¿ves? La asíntota oblicua viene con la horizontal. Lo que le faltaría para hacer oblicua es este pedazo. Pero, ya la red también viene. Entonces, no hay una que para ir a cruzar por aquí. Ya, pues, el real es un par de... Y también viene con el... Y también viene con el alcalde. ¡Vamos!